El cine puede ser un arma peligrosa cuando el espectador apaga su cerebro, algo que sucede con más frecuencia de lo que imaginamos. Hola amigos y amigas, muy bienvenidos a Buenas Noticias TV y gracias por acompañarnos en esta mañana de domingo. Hoy vamos a hablar sobre cine. Después de los últimos estrenos cinematográficos y los diversos reconocimientos a las mejores películas con los premios Goya y los Oscar, buscamos una reflexión teológica de algunas de las películas más premiadas. Vamos a verlo. Nací y me crié en uno de los lugares más bellos de la Tierra. Aquella fue una época llena de prodigios que nunca podré olvidar. Pero cuando mi familia decidió trasladar el zoo al otro extremo del mundo, fue cuando empezó mi viaje más increíble. Con cuatro estatuillas y once nominaciones, la vida de Pi se erigió en una de las grandes vencedoras de la última edición de los Oscar. Nos presenta a Pi, un adolescente indio en medio de una trágica tormenta. Su padre había decidido cerrar el zoológico del que era propietario y trasladar a su familia a Canadá junto con los animales. Un viaje que cambiará el futuro de nuestro protagonista. Él quiere creer el personaje en ese Dios que se entrega y se sacrifica. Desde luego le choca, no se parece a ninguna otra religión. Como dice la historia de la vida de Pi, no encontramos otro credo o otra fe en la cual haya un Dios encarnado, que se entrega, que da su propia vida. Un Dios crucificado, como muestra el cristianismo. En ese sentido, la vida de Pi, vemos que refleja la singularidad en el sentido de la fe. Pero al mismo tiempo, él quiere mantener otras credos y religiones. Y se encuentra en ese mar de la vida, en ese transfracto en el cual con las adversidades y los problemas surgen las últimas preguntas. ¿Quién te ayudará? ¿Quién te salvará? En medio del desastre, un miembro de la tripulación lo pone en un bote salvavidas. Desde allí, observa con impotencia cómo el barco se hunde y su familia y la tripulación mueren. A la deriva, coincide con una cebra, una hiena, un orangután y un tigre de bengala con quien comienza una inesperada e increíble relación. Sin embargo, ¿es realmente así como sucedió? ¿Creerá alguien su relato? El tema, por lo tanto, de la vida de Pi es saber cuál es la verdad. Y esa es una de las preguntas realmente que más choca en una mente postmoderna como la nuestra. Y que, aunque te deja finalmente un desenlace abierto, tienes que escoger tú mismo cuál es tu historia. Creo que es un gran avance sobre esa gran pregunta. ¿Cuál es la verdad? Por lo menos, la vida de Pi te apunta que hay verdades excluyentes, que no podemos pensar que todas las cosas son iguales. Y que realmente necesitamos tomarnos el tiempo e incluso la experiencia, como muestra el personaje, para saber cuál es esa verdad. El mensaje cristiano te muestra que el hombre, en su necesidad, está perdido. Está no solamente desorientado y en incertidumbre, sino que necesita otra verdad, aparte de la que él pueda alcanzar por sí mismo. La verdad encarnada, que es Cristo mismo. Él dice que él es el único camino, la única verdad, la única vida. Y, por lo tanto, revela a Dios de una forma muy diferente que cualquier otra religión puede hacerlo. Él mismo encarna en su persona lo que significa el camino hacia Dios, la verdad misma y la vida en último término. ¿Sabes qué es un cazarrecompensas? Mata a gente. ¿Y le dan una recompensa? Cuanto más malo es mayor recompensa. 1858, Texas. El doctor Sultz, dentista y cazarrecompensas alemán, irrumpe para comprar a Yango y ofrecerle la libertad a cambio de un trato. Y es que este esclavo le puede ayudar a localizar y capturar a los hermanos Brittle, un trío de asesinos que secuestraron y vendieron a Brugilda, la mujer de Yango. Este, después de lograr el objetivo, ya libre y junto a su amigo Sultz, emprende en la búsqueda de su mujer. Hablamos de Yango desencadenado. Lo que hace es que al dar libertad a Yango, él le muestra su preocupación y le dice que tiene miedo a dejarlo libre, aunque lo esté, por lo que le pueda pasar. Y eso también es algo que hizo el Señor. No solo nos libera por medio de la cruz, sino que permanece con nosotros y cumple sus promesas y nos da nuestras necesidades. Al llegar a la plantación Candiland comienza una carrera de obstáculos. El dueño, Calvin J. Candy, y su leal esclavo Stephen se interpondrán en el reencuentro soñado entre Brugilda y Yango. Con Tarantino como director y un reparto de lujo, este western se alzó con el Oscar a Mejor Guión Original y a Mejor Actor de Reparto. La secuencia donde de alguna manera ridiculiza al Ku Klux Klan es ya antológica o personajes como el de Samuel L. Jackson, que es un esclavo esclavista, que la verdad es que es una contradicción en sí misma que realmente habla mucho de la capacidad del ser humano, porque al fin y al cabo la película trata de eso, la capacidad que tiene de embrutecerse, de llegar a razonar y argumentar el sinsentido y la sinrazón que es la propia esclavitud. ¿Alguien tiene un saco de sobra? ¡No! ¡Aquí nadie tiene un saco de sobra! Solo era una pregunta. En una guerra hay que jugar sucio. Incluso para esos esclavos encadenados realmente pueden lograr la libertad. Y es que Dios envió a su hijo Jesús a morir en la cruz y con ello pagó el precio de nuestra libertad. Y Dios está llamando a la puerta de todos los oprimidos y todos los que se encuentran en situación desesperada para otorgarnos esa libertad ya comprada una vez y para siempre y para todos. Amor nos muestra una pareja de ancianos, profesores de música clásica jubilados que viven en París. Un día la mujer sufre un infarto y un lado de su cuerpo queda paralizado. El amor que los ha unido durante tantos años se verá puesto a prueba y su entorno afectivo no quedará indemne. Una aproximación a la vejez, la enfermedad y la muerte cuando llega el momento de mayor fragilidad y la conciencia de estar en manos del otro. El no creyente pensará que este es simplemente un azar, una suerte, una casualidad que no podemos dominar. Simplemente se nos ha ido en contra los acontecimientos o las circunstancias. Pero el mensaje de Esperanza Cristiano es que no estamos en las manos del azar, que hay alguien que realmente nos ama. Y de aquí lo sugerente de este título. El amor como aquello que da sentido finalmente a la asistencia y en cuyas manos podríamos ser llevados finalmente a esa felicidad que ni siquiera encontramos tantas veces en esta vida. El Oscar a Mejor Película Extranjera, El Globo de Oro a Mejor Largometraje de Habla No Inglesa y La Palma de Oro del Festival de Cannes, entre otros premios, ensalzan amor. Esta coproducción entre Francia, Alemania y Austria, dirigida por Michael Haneke, nos enfrenta a cuestiones como la eutanasia, el sentido de la vida ante la muerte o el papel del amor en medio de las peores adversidades. La esperanza que tenemos es que ese amor, como cada vez que se acaba una película con la pareja unida finalmente en un final feliz, lo que deseamos es que finalmente se haga realidad, que se cumpla. Y en cierta forma eso es lo que el mensaje cristiano cree y espera, el hecho de que nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestros deseos puedan ser realidad, aunque sea en otra vida, en una eternidad en la cual podamos conocer lo que significa el amor verdadero. Y esto, dice el Evangelio, solamente es posible por medio de la entrega, del sacrificio de ese amor en Cristo Jesús. Soy tu peor sueño. No soy tu amigo. No voy a ayudarte. Voy a machacarte. La noche más oscura narra la crónica de una venganza. Catherine Bigelow recrea la caza y captura de Osama Bin Laden, el gran enemigo de Estados Unidos desde aquel fatídico 11S. En la última gala de los Oscars, esta película de suspense que trata uno de los acontecimientos recientes más sonados a nivel mundial, ganó el premio a Mejor Edición de Sonido y sumó otras cuatro nominaciones. No tienes su verdadero nombre y no tienes ni idea de dónde está. Aquí el fundamentalismo islámico que está presente en el cine bélico y de acción en Estados Unidos desde hace unos años, pues es los otros. Por lo tanto, el valor principal de la película es la propia vida, la vida humana. Y la condición, la incapacidad que tiene el ser humano para obedecer un mandato divino, que es amar a nuestros enemigos. Al mostrar torturas en base a versiones fidedignas de hechos reales, según apunta el inicio del filme, la noche más oscura no escapa a la crítica de la CIA y algunos senadores que defienden la utilización de métodos correctos. Se convierte así en un análisis controvertido de la política exterior de los últimos años de Estados Unidos. Una obra con un impactante plano final, consumado ya el asesinato del líder de Al Qaeda. Se ve a Jessica Chastain, una maravillosa actriz, que respondiendo a la pregunta, después de haber concluido con éxito su misión, de dónde vamos, dónde te llevo, está subida en el hangar de un avión, y la respuesta es una lágrima, un primer plano y es una lágrima, una lágrima que nos habla del vacío al haber entregado su vida por una causa que al final es vana. Y es que solo entregando nuestra vida a Jesucristo y siguiendo el camino que nos propone, realmente podemos sentirnos completos en él. El motor del cine no cesa ni un instante. Cada semana, estrenos de todos los géneros invaden las carteleras. Millones y millones de dólares van a parar a superproducciones que impacten a la audiencia y aspiren a los Oscar, los Globos de Oro, La Palma de Oro o los Joya. Nuevas películas, auténticas obras de arte que analizar a la luz de la Biblia. Hemos visto que es muy importante no apagar el cerebro cuando vamos al cine. Hola, José Pablo. Hola, Beni, ¿qué tal? Bien. ¿Has visto alguna de las películas premiadas en los últimos Goya o los Oscar? Pues sí, he visto varias y de hecho me gustó mucho La vida de Pi, Los Miserables. ¿Y tú qué tal? Pues yo es que tengo una vida un poco apretada familiar y no he podido, pero las veré, las veré aunque sean DVD. Pues espero que sí. Pero a lo que iba. ¿Tú te has sentido defraudado cuando has visto algunas películas en las que se promueven ciertos valores últimamente? Pues sí, la verdad es que no últimamente. En muchas ocasiones me he sentido mal y de hecho me genera una gran tristeza cuando veo una obra maestra al servicio de valores basura. Películas que son realmente arte con un guión intrigante, una imagen sugerente, llenas de belleza, unos actores extraordinarios que son capaces de mover nuestras emociones como si fuésemos marionetas, pero que transmiten ideas en contra de la dignidad del ser humano o defienden el nihilismo, el hedonismo, el consumismo, cualquier tipo de injusticia o de inmoralidad y que son en realidad trampas para la mente y para el corazón. Y el apóstol Pablo dio un consejo muy sabio que debemos de tener siempre en cuenta. Lo leemos en 1 Corintios 6, 12. Dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. No es fácil discernir lo que nos conviene y lo que no. Y Satanás muchas veces se disfraza de cordero o de ángel de luz y aquel que no analiza lo que ve y tiene una mente despierta, alimentada por los valores de la palabra de Dios, puede caer en esas trampas, fácilmente se deja llevar por ideas que nada tienen que ver con la justicia y con el reino de Dios. Por eso, la mejor forma de no caer en las trampas es mantener viva nuestra relación con Jesús y aumentar cada día nuestro conocimiento de la Biblia. Cuanto más andemos en la luz, más fácil será alejar las tinieblas de nosotros y denunciarlas. Pues amigos, antes de marcharnos, queremos dejaros con una pregunta relacionada con el tema de hoy que podéis responder en el Facebook de Buenas Noticias TV. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué película has visto últimamente que promueve buenos valores? Respóndenos en el Facebook de Buenas Noticias TV. Y no queremos marcharnos sin animarte a leer la Biblia. Si todavía no tienes el Evangelio de San Juan, llámanos que queremos regalártelo al teléfono 91 743 4400. Hacemos este regalo para promover la lectura de la Biblia y repito, el teléfono al que puedes llamar es el 91 743 4400. La semana próxima regresamos para hablar de la actualidad de las cartas que Pablo dirige a los tesalonicenses. Será interesante, así que no os lo perdáis. Muchas gracias por vuestra atención en esta mañana y no lo olvides, tú vales mucho para Dios.